Pantaleo, por ahí nos pueden seguir, seguimos comunicados en el nombre de Jesús y los que se sepan esta canciona, canten conmigo Soy la obra perfecta del mejor arquitecto del mundo Una caricia tierna en los brazos de Dios Soy el barro amasado con las manos de un Dios madre Soy creación hermosa, pensada desde la eternidad ¡Vamos a cantar todos! Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor Soy la obra perfecta de Dios, del Dios amor Soy la obra perfecta Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor Soy la obra perfecta de Dios, del Dios amor Soy una oruga tierna, caminando, buscando un destino Desarguéndome de mí, necesita de su Creador Aunque camine y avance mi vida sin ti, no es más que será Y aunque el fuego de la vida se deshace sin esperanza Dile Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor Soy la obra perfecta de Dios, del Dios amor Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor Soy la obra perfecta de Dios, reactura hecha con amor, soy la obra perfecta de Dios, del Dios a vos. Soy la obra perfecta de Dios, reactura hecha con amor, soy la obra perfecta de Dios, del Dios a vos. Soy la obra perfecta Soy la obra perfecta Soy la obra perfecta De Dios Adiós Dios Adiós Bendiciones